Hola, Ana. ¿Qué tal? Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? ¿Qué te vas a ayudar? Hola, Antonio. ¿Qué tal? Qué alegría verte. Oye, mira, necesitaba tu ayuda. Pues porque quiero dar unas tutorías en línea y necesitaba alguna herramienta que me permitiera compartir escritorio para poder usar, sobre todo transmitir contenidos prácticos de software como FPS u otras herramientas. ¿Sabes algún software que me pueda ayudar? No te preocupes. Tengo algunas soluciones para te ayudar. ¿Conoces Mikoko? No. ¿Mikoko? No. Es muy simple. Es una herramienta que te permite compartir escritorio, compartir pantalla. Vamos a enseñarte. Bueno, Mikoko es esta herramienta que, digamos, cuando lo abres, puedes abrir en una lengua cualquiera, lo vas aquí y cambias para español y puedes crear una cuenta gratis. Bajas el software porque, digamos, tú como profesora tienes que ser el anfitrión. Y como anfitrión, tú puedes invitar a tus alumnos. Y es exactamente lo que voy a hacer ahora porque yo tengo la aplicación instalada en mi ordenador. Te voy a enseñar dole en Mikoko y va a iniciar la sección. Yo dole aquí en iniciar la sección y está iniciando. Bueno, tengo la sección abierta y lo que tienes que hacer solo es gaumikoko y gaumikoko.com y escribir el número de la sección. Y iniciamos la sección. Dale, por favor. Se está conectando la sección. Puedes ver que has entrado. Es decir que la pantalla, la ventana cita te enseña cuando ha entrado un alumno. Por eso tienes la información necesaria. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, la primera cosa es que esto está en portugués, pero que vamos cambiarlo. Vamos de aquí en configuraciones, lengua y cambiamos para la lengua que queremos. Y la lengua que queremos es español. Tienes muchas lenguas. Alemán, chino, lo que quieras. Spanish, español. Si le das, automáticamente toda la información va a estar disponible en castellano. Bueno, este sería el primer paso que después lo puedes grabar y será para siempre, en la lengua que quieres. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver los participantes. Y como lo que me interesa es que tú estás viendo lo que se pasa en mi pantalla, ahora puedes seguir y enseñarle paso a paso lo que quieras, un PowerPoint y la utilización de Excel, lo que quieras. O yo te puedo decir, bueno, Ana, yo necesito ver lo que se pasa en tu ordenador. Y ahora digo, voy a pasar a Ana y tú serás el presentador. Después de aceptar, yo tengo tu pantalla en mi ordenador. Y tengo exactamente una copia de todo aquello que necesito para saber para que podamos ver lo que quieras. Pero que yo me interesa más, porque como tú estás teniendo dificultades, yo lo que voy a hacer es pedirte control para que pueda trabajar en tu ordenador y ayudarte. Entonces, yo voy a controlar y tú tienes que aceptar. Porque si tú no vas a aceptar, no puede entrar en tu ordenador. Bueno, tú has aceptado y por eso ahora yo, de mi escritorio, voy a cambiar los parámetros de tu ordenador. Voy a ver un Word que tú tienes abierto, voy a cambiar las cosas para que pueda ayudarte o inclusive abrir, digamos, tienes aquí abierto. Puedo inclusive abrir una aplicación que quiera y, digamos, hacer todo lo que quiera. Pero lo puedo hacer más, porque como voy a necesitar de hacer unas cuantas cosas, yo voy a hacer para utilizar las herramientas que son necesarias para trabajar. Puedo usar tu ordenador como una pantallacita, puedo usar, digamos, unas cuantas cosas y subirlas como quiero, digamos. Yo tengo en mi ordenador toda la información que es necesaria para continuar a trabajar, digamos, inclusivamente podría hacer una conferencia en Skype, etc. Bueno, tienes igualmente herramientas de comunicación disponibles como el chat y como si fuera un Skype integrado. Y esto puedes hacer toda la comunicación que necesites. Y grabarla, si por acaso te será conveniente. Todo esto, digamos, con la facilidad que tú ves. Podríamos, digamos, compartir escritorio y presentar, digamos, unas diapositivas de un PowerPoint que es una presentación. Todo esto fácil, 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 como ves. ¿Qué más me quieres preguntar? Puedes meter, digamos, hasta 20, 20 personas en la misma sala. Puedes, inclusivamente, digamos, esto con la versión completa, con la versión estudiantes, serán menos. Espero que, digamos, y puedes, si fuera necesario, grabar y repetir lo que has presentado más tarde. ¿Qué más, Ana? Dime. Así que permite grabar una sesión y después poder colgarla, por ejemplo, en cualquier aula virtual para que los alumnos con posterioridad puedan revisar lo que es la sesión, ¿verdad? Es la ubicación en el Moodle y está. Y tienes, digamos, la sesión presentada. ¿Qué más? Qué fácil, Antonio. ¿Esto era lo que necesitabas? Sí, me has ayudado muchísimo. Creo que la voy a utilizar en breve con mis alumnos. Porque es muy... Entonces, vamos a hacer un turno. Cuando voy a la Universidad de Extremadura, y estamos juntos, te pagas un relato. ¿De acuerdo? Eso está, Antonio. ¿Algo más, Ana? Espero que sea pronto, que nos veamos pronto. Adiós, Ana. No, nada más. Muchísimas gracias, Antonio. Un saludo. Adiós, gracias.